bueno el mercado ahorita mismo amigo anda abajo bitcoin regresa a los 55 mil dólares abajo con 2% estamos viendo también a ethereum con 2 dólares a 400 dólares 469 con bmv y la mayoría del mercado anda abajo shiba inu también abajo con 4% con los 4 ceros con 1 3 ahorita mismo y así anda el mercado amigo pero qué es lo que estás haciendo miren pepe ahorita mismo 5 ceros con 7 9 es una buena buena oportunidad para las personas que quieren adquirir más monedas aprovechando porque sabemos de que pepe y todas las criptomonedas se va a ir adelante cuando todo empiece a subir mucho está checando de que shiba inu está bajando siempre tienen que checar beat con ethereum porque sabemos de que si bitcoin baja la mayoría del mercado también baja si bitcoin sube la mayoría del mercado también sube y este es un momento que estamos esperando porque a este momento es solamente para incrementar posiciones o seguir deteniendo muchos ustedes están vendiendo ahí mismo pero vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado no se vaya amigos porque venimos con mucho mucho más